Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo vamos a ver cómo completar todos y cada uno de los desafíos de la semana número 2, temporada 4 de Fortnite. Son un total de 7 desafíos y si los completamos todos vamos a ganar muchísima experiencia que nos servirá para conseguir las recompensas del pase de batalla. Así que sin mucho más que decir, todo el mundo con su me gusta al vídeo y también si no están suscritos, no sé qué esperan, suscríbanse para que no se pierdan todos los vídeos de guías de Fortnite que se suben al canal. Así que todo el mundo suscrito y pasemos con los desafíos. Y vamos con el primer desafío que nos dice registra cofres en señorío de la sal. Realmente un desafío que no requiere mucha explicación, simplemente nos vamos a la ubicación de señorío de la sal, es una ubicación con nombre chicos y registramos un total de 7 cofres, puede ser en una partida o en varias. Lo mismo con el desafío número 2, otro desafío de relleno que nos dice eliminaciones en la autoridad. Tenemos que irnos a la autoridad, la ubicación que se encuentra en el medio del mapa y eliminar a 3 jugadores. Puede ser en una partida o en varias y yo lo que les recomiendo para este desafío es que jueguen en el modo de fuego refriega de equipos y lo completarán mucho más fácil. El siguiente desafío nos dice baila sobre distintas cabezas de sentinel en el cementerio sentinel. Primero que nada tendríamos que venirnos a esta ubicación que sería el cementerio de sentinel y es justamente aquí en el mapa. Cuando estemos en este lugar nos acercamos a un sentinel y nos vamos a la parte de su cabeza, nos paramos aquí y utilizamos cualquier gesto y llevaríamos 1 de 3 para este desafío. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a otro sentinel y repetir el proceso, por ejemplo podrían usar aquel y luego también podrían usar aquel sentinel. Simplemente lo más importante es que no repitan los sentinel porque de esta forma no les estará contando. Siguiente desafío nos dice destruye barcos en acantilados arenosos y primero que nada obviamente nos tenemos que venir a acantilados arenosos. Ahí tenemos la ubicación y una vez estemos en este lugar tenemos muchos barcos para romper realmente, por ejemplo aquí tendría ya 2 barcos y fíjense que por ejemplo por aquí por la costa tengo demasiados barcos. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, por allá tendríamos otros barcos, además si nos metemos por aquí en este almacén fíjense que estaremos encontrando otro barco aquí en el aire. Realmente es muy fácil completar este desafío. En este otro edificio conseguiría más barcos chicos, simplemente hacemos esto un total de 7 veces y estaremos completando el desafío. Y aquí hago un paréntesis para decirles que en las filtraciones de desafíos hay uno que está oculto. Así que si llega a salir ese desafío, revisen el comentario fijado que ahí les estaré dejando la guía, ok? Pero es muy posible que no salga. El siguiente desafío nos dice pasa por debajo de puentes de acero de distintos colores con una lancha motora. Primero que nada obviamente tenemos que conseguir la lancha motora que si no saben las ubicaciones de lancha realmente es por todo el mapa. Pero aquí tienen un mapa con todas las ubicaciones de lancha. Una vez que encontremos la lancha lo que tenemos que hacer es buscar los distintos puentes de colores y hacer justamente esto. Por ejemplo este es el puente de color rojo, simplemente paso por aquí con la lancha por debajo del puente y estaremos progresando para completar este desafío. Si no saben donde se encuentran todos los puentes de colores no se preocupen. Aquí primero que nada estaremos encontrando el de color rojo. Luego por aquí estaremos encontrando el de color verde. Más arriba estaremos encontrando el de color azul justamente aquí en la parte norte del mapa. Y para culminar el puente de color amarillo lo estaremos encontrando aquí entre campo calígne y rincón rencoroso. Y el puente de color morado lo estaremos encontrando aquí entre alameda afligida y pantano pegajoso. Realmente necesitan tres de estos puentes así que ustedes elijan lo que más les convenga. Y solo pasen por debajo como yo estoy haciendo aquí con este puente. El siguiente desafío nos dice registra cofres de chill dentro de King Jex. Y primero que nada tenemos que saber cómo identificar un King Jex. Y simplemente tendremos que ver en el mapa todas las zonas que tienen estos iconos de Jex o de avioncitos. Y nos vamos a cualquiera de estas zonas. Y una vez que se vengan a cualquiera de estas zonas de lanzamiento. Lo que tenemos que hacer es meternos rápidamente en el King Jex y registrar este cofre. Ya que estos cofres que se encuentran adentro serían los cofres de chill. Repetimos esto hasta llegar a registrar el total de siete cofres. Y estaremos completando el desafío. Y para culminar con este video nos vamos con el desafío de inflige daño a oponentes en rincón rencoroso. Este es el desafío número 7. Y realmente es muy poco probable que lo podamos completar en una partida. Así que yo lo que les recomiendo es que se vayan al modo de juego Refrega Equipos. Y ahí lo van a completar mucho más fácil. Infligen 500 de daño a oponentes y lo estarán completando. Y así de fácil estaremos completando todos los desafíos de la semana número 2. Recuerden que además de los desafíos también salen monedas de experiencia. Que ya están subidas al canal. Así que todo el mundo vaya al canal para que vean las monedas y ganen mucha experiencia. Recuerden que todo el mundo apoyanlo con me gusta. Suscribirse al canal. Tienda de objetos también. Apoyo a un creador. El mejor código ABAX en la tienda. Y aceptar. Y estarán ayudando al canal. Mi nombre es el Bracero7 y nos vemos en la próxima. Chao, chao.